de esa línea que traías, ¿vale? Suponiendo que estos fueran mi mejor macho y mi mejor hembra que traía yo de la línea que comencé al principio. Estos no los voy a cruzar entre ellos. Lo que voy a hacer es pasarme a otra línea que yo venía trabajando o en su defecto adquirir una ave que tenga las características que yo busco y ponerlo un macho con la hembra y una hembra con otro macho, ¿vale? Eso se llama abrir línea, abrir nueva sangre, porque ya trabajaste tu línea y vas a abrir una nueva línea, ¿vale? Y de ahí se vuelve a trabajar otra vez, uno, dos, tres, cuatro, cinco años, seis años, trabajando los mismos ejemplares que venías trabajando, pero con diferente sangre. A eso se refiere, ¿vale? José Luis, saludos, José Luis, ahí te respondí. ¿Con qué los pigmenta o cómo lo hace? Se pigmentan con cantaxantina, me pregunta Luz Dari. El pigmento se llama cantaxantina 10% o carofil, carofilo, muchos lo conoces, carofila, y se les da en cantidad de 10 gramos por kilogramo de pasta de cría, ¿vale? Dice... Miguel Lozano, ando buscando cinco parejitas de canarios variados, ¿dónde los puedo conseguir a buen precio? Uy, no, a buen precio ya no hay nada, amigo. Ya ahora sí que ya todo tiene su precio, ya los precios no bajan, no le bajan nada. Entonces, digo, ¿se entiende? Porque todo está bien caro y cuesta mucho trabajo criarlos. Entonces, se respeta el trabajo de todos. Y así que puedes buscarlos en grupos de Facebook. Búscame en Facebook como la cría del canario MX. Te aparece en mi grupo, me agregas y te acepto. Y ahí vas a encontrar muchos canarios, ¿vale? Hola, buenas tardes. Disculpa, tengo dos canarios. Digo dos, porque nunca cantaron y ya pusieron los dos. Están echadas y a veces se echa una en el alpiste. ¿Qué hago? Yo digo que no tienen macho, que las dos son hembras. ¿Qué hago? Conseguir un macho, ¿no? Porque si no consigues macho, te van a seguir poniendo, pero no vas a sacar nada. Las hembras no sacan si no tienen macho. Dice Emis Pérez, ¿vale? Dice Ulises Banda, hola, ¿cómo puedo evitar que los canarios al nacer se queden pegados al cascarón por el calor? Le paso a una persona que conozco y tengo dos canarias echadas. Quisiera evitar que me pase de antemano. Gracias. Bien, te voy a comentar algo. Por ejemplo, tú cuando viste que tu canaria puso el primer huevo, lo que debes de hacer es, cuando tú contaste desde el primer huevo, uno, dos, tres, cuatro, la canaria ya se echó, ahí desde ahí, desde que se echó la canaria, se empieza a contar 13 días, 14 días para adelante, ¿vale? Pero antes de llegar a esos 13 o 14, por el día, ¿qué te gusta? 12. Tú vas a agarrar, sacas el nido, lo sacas, y mira, aquí tengo un huevo falso, está bien sucio porque pues el pollo se mete ahí, ¿no? Pero vas a tomar el huevo y lo vas a meter en agua. Nada más lo sumerges, uno, lo regresas. Tomas el otro, lo sumerges y lo regresas. Entonces, esto hazlo en el día 12 y verás que no se te pegan en el huevo. Otra cosa que puedes hacer es, con un atomizador y agua, en el día 12, acércate al nido y dale uno o dos disparos y listo. Eso es lo que necesitas. Aportas humedad, ¿vale? Para que no se te queden pegados. Otro tip, que también es bueno, es debajo del nido de donde lo tienes, pon una charola de agua, ¿vale? Entonces, el agua, cuando hace mucho calor, evapora. La humedad sube y sube al nido. Y esto te garantiza que los pollos no se vayan a pegar, ¿vale? Ay, amigos, ya me cansé y me faltan demasiadas. Este video ya lleva una hora veintiuno. Saludos a todos los que lo están viendo. Dice Cardona, video completo, por favor. Ingrediente secreto, ya dije, lo quité. Buen día, amigo, tengo un problema. Bueno, dos. La primera es que una pareja de canarios sacaron dos crías, a lo cual dejaron morir uno a los ocho días y el otro lo dejaron morir a los ocho días. Digo, a los cuatro días y el otro a los ocho. Ya no quisieron darles de comer. No sé si sea por el canal, ya que estamos. Arturo, Sevilla. Amigo, a veces los canarios tienen punto negro y como la gente no está acostumbrada a checar los canarios, no le dan tratamiento. Y es por eso que los canarios mueren a los cinco o seis días porque ya traían el punto negro, ¿vale? A veces están enfermos de coli. Como no lo sacan, el nido se ensucia y por ende los canarios mueren. La hembra ya no los alimenta. Dice, buen día, amigo. Tengo una canaria que hace diarrea. Igual, Arturo. Verde, aparte, se pasa abriendo semillas del alpiste. Tiene, tiene, este... Ahora sí que tiene coli, amigo. Y muy probable también se le esté presentando la coccidia. Entonces, dale tratamiento para coccidia y coli. Dice, Verónica, un saludo, una pregunta. Me encuentro, me encontré un pajarito de siete colores conocido como pájaro mariposa. Tiene azul, rojo, verde y entre otros colores, siete colores. No conozco su alimentación ni nada por el estilo. No sé si ustedes conozcan algo de ello. Esos pajaritos le dicen canario mariposa, pero no tienen nada que ver con los canarios. Son paserinas. Entonces, en la alimentación es similar. Son granívoros, pero también se les puede dar algunos gusanitos para aportar proteína. Entonces, la alimentación es similar a la del canario. No debería de haber problema. Hola, buenas tardes. Una pregunta. Si mi canaria puso huevos que no son de macho. Es que eran dos hembras. Ya le puse el macho. ¿En cuánto tiempo volverá a poner? Cuando ponen, lo más seguro es que se echen. ¿Vale? Entonces, todo dependerá. Si tú le dejas esos huevos. Yo no se los dejaría. Por ejemplo, si la canaria puso y no tenía macho, pues no tiene caso. Quito el nido y listo. ¿Vale? Tres días sin nido. La canaria se le pasa un poquito el celo. Lo vuelves a colocar y va a comenzar a hacer el nido. Por lo general, el macho la vuelve a pisar y tardan de uno a dos semanas. Dependiendo de la hembra. Algunas llegan hasta tardar como un mes en poner. Por primera vez. Pero en uno o dos semanas es lo más acertado. Dice Mariana. Hola, buenas tardes. Soy tu seguidora. Soy del Estado de México. Y respecto al cruzar entre hermanos. Eso no se debe hacer. Yo tengo experiencia mala. Por eso de una nidada. Nacieron tres pollitos. Y uno nació sin. Y ya no me abre el mensaje. Como comento. Cada quien tiene su punto de vista. Yo tengo años criando. Tengo años manejando la consanguinidad. En mi aviario. He cruzado. Entre hermanos. He cruzado. Mamá. Papá. Mamá. Y ahora sí que he hecho un sinfín de cruces. Amigos. Entonces. Pues cada quien es libre de elegir. ¿No? Hay muchos que se ponen ahí rigurosos. No. Es que no se hace. No. Es que estás mal. Y bla, bla, bla. Pues la experiencia habla. ¿No? 15 años. Más de 15 años criando canarios. Entonces. Pues. Ahora sí que ustedes sabrán. A quién le hacen caso. ¿No? Cada quien. Ahora sí que como dicen en España. Cada maestro con su librillo. Hola. ¿Cómo se llaman tus canarios que tienes? Hoy en el video. Uy, amigo. Pues mira. Tengo cabecitas negras. Canarios negros rojo mosaico. Tengo bruno rojo mosaico. Tengo opales. Tengo ágata rojo mosaico. Cabecita. Rojo lipocromo. Ágatas. Bruno fondo blanco. Onyx. Opales. Este. Opales. Onyx. Jasper. Pues. Ágata plata. Por ahí anda uno. En sí tengo hembra roja nevada. Tengo de varios. Entonces. Pues trato de meter. De meter. Perdón. De varias razas. Este. ¿Cómo lo haré? Para que mi cenzón le cante. No quiere cantar. Y no sé si es hembra o macho. Si ya tienes más de un año con él y no ha cantado. Es hembra. Así de fácil. ¿Vale? Por lo general cantan desde los siete meses. Ocho meses. Ya quieren empezar a cantar. Puedes extender el ala. Si tiene una mancha muy blanca. Y muy grande. Es macho. Así te darás cuenta. Si se le ve a través del pico. Una abertura. Es macho. Entonces. Ahí te dejo el dato. Más adelante hago videos. Mi canario macho no quiere a la hembra. O no sé qué pasa. Ella es la segunda hembra. Que la pelea. Bien. Hay canarios y canarias que pelean mucho. Pero eso no quiere decir que no la vayan a pisar. Por ejemplo. Bueno. Ya no tengo a la hembra marfil. Pero lo tenía con el papá de estos pajaritos. Que se me murió. Este era un jaspe. Y peleaban demasiado. Entonces. Yo los dejé amigos. Yo no sé por qué dicen. Que. Que se pelean. Y que la pueden matar. Y que no sé qué tal.